¡Aplausos! El lado nos recuerda, quedó sin movimiento, sin corazón, y se vistió el lujo un sufrimiento eterno. Desde ti fuiste, te di todo en la vida, la verdad es esperanza, y se me dio mi vida, espera ya que vuelva. Si por favor recuerdas, que soy como un muñeco, que en eso es quita cuerda. Espera ya que vuelva, y por favor recuerdas, que soy como un muñeco, que en eso es quita cuerda. Que en eso es quita cuerda.